Música Tenemos entonces este problema que es un problema netamente geométrico y que nos plantea determinar el área de todos los triángulos que se construyen entre los ejes coordenados del plano y la recta tangente a la curva 1 sobre x tangente en cualquier punto P Entonces del ejercicio inmediatamente anterior tenemos claro que la pendiente de la recta tangente o de las rectas tangentes a la curva 1 sobre x en cualquier punto P es menos 1 sobre x cuadrado con lo cual la ecuación de la recta tangente va a ser menos 1 sobre x cuadrado factor de x menos 1 x sub 0 más y sub 0 sabemos que este x sub 0 y este y sub 0 son los puntos o las coordenadas del punto P en el cual la recta es tangente entonces porque ya sabemos que para determinar la ecuación de una recta se necesita la pendiente de la recta que nos la da la derivada y un punto cualquiera sobre la recta entonces en este caso el único punto que conocemos de la recta tangente es el punto P que es el punto común con la curva entonces tomamos la pendiente de la recta tangente y las coordenadas del punto de tangencia ahora queremos saber cuánto valen los intersecos llamémosle a esos intersecos el x sub i y el i sub i la idea de determinar los intersecos es para poder saber cuál es la longitud de los catetos del triángulo rectángulo con el que estamos trabajando entonces ¿cómo determinamos los intersecos? para determinar el interseco en i en x en el eje x sabemos que es muy fácil haciendo i igual a 0 entonces decimos que haciendo i igual a 0 en la ecuación de la recta vamos a tener que 0 es igual a menos 1 sobre x cuadrado por x menos 1 sobre x cuadrado por x sub 0 menos por menos nos va a dar más y menos o mejor más y sub 0 pero ¿qué tenemos? que como aquí tenemos la pendiente de la recta tangente para averiguar cuánto abre la pendiente necesitamos un punto entonces vamos a tomar el punto P luego aquí lo que tenemos es que la pendiente es menos 1 sobre x 0 al cuadrado y menos 1 sobre x 0 al cuadrado en todos los casos ahora sabemos que como f de x es 1 sobre x entonces i sub 0 es 1 sobre x sub 0 entonces vamos a tener menos 1 sobre x 0 al cuadrado por x más 1 sobre x 0 al cuadrado por x 0 más 1 sobre x 0 que es y sub 0 de tal forma que podemos decir aquí simplificamos con este cuadrado entonces nos va a quedar igual a menos 1 sobre x 0 al cuadrado por x más 2 veces 2 sobre x sub 0 al hacer la suma de esto vamos a tener que 0 es igual a menos 1 sobre x 0 al cuadrado por x hagamos la suma de una vez entonces como un denominador es x 0 al cuadrado nos va a quedar menos x más 2 x 0 lo que nos interesa es despejar el valor de x para poder hallar cuánto vale este x sub i entonces bueno multiplicamos por x 0 al cuadrado restamos 2x 0 multiplicamos por menos 1 y tenemos que x es igual a 2 x 0 escrito 2x 0 es decir este x sub i que es el punto de intersección de la recta tangente con el eje x ese x sub i es igual a 2 x 0 fácilmente podemos demostrar que por la definición de f de x si aquí tenemos gracias a esto tenemos que i es igual a 1 sobre x esto implica entonces que x es igual a 1 sobre i luego el mismo procedimiento nos va a llevar a determinar que i sub i o el i interseco es igual a 2 i sub 0 y con ese con ese 2 i sub 0 vamos a decir entonces el área del triángulo que es igual a un medio de la base que sería 2 x 0 por la altura que sería 2 i sub 0 es igual a simplificamos y nos quedó 2 x 0 por i sub 0 que como i sub 0 es como ya lo aplicamos aquí 1 sobre x 0 entonces esto nos va a quedar igual a 2 entonces el área del triángulo o de los triángulos que se dibujan entre los ejes coordenados y la recta tangente a la curva 1 sobre x para cualquiera de esos triángulos el área es 2 que es lo importante de este ejercicio observar que en particular la dificultad que a veces se presenta con el cálculo o con los planteamientos desarrollar los planteamientos propios del cálculo es o radica en la cantidad de variables que se deben manejar de forma coherente para poder obtener los resultados es decir si miramos nuestro desarrollo tuvimos que tener en cuenta x e y como variables x 0 y sub 0 como las coordenadas del punto P y tener siempre presente que y sub 0 es 1 sobre x sub 0 y que y es igual a 1 sobre x para poder hallar los intersecos y para poder desarrollar todo el problema entonces la principal dificultad con el cálculo radica muchas veces en poder manejar la cantidad de variables que se nos presentan algebraicamente hablando para poder desarrollar estos planteamientos bien pues ahora vamos a pasar a revisar un ejemplo más que nos va a hablar ya hemos recorrido varios ejemplos en el primero vimos cómo hacer la interpretación geométrica de la definición de derivada en el segundo vimos cómo el signo de la derivada corresponde a la interpretación geométrica y ahora vemos un ejemplo de cuál es el grado de dificultad que podemos tener en el desarrollo del cálculo vamos a ver ahora un ejemplo más que nos va a hablar sobre la paridad de la derivada de una función num 있으면 de la derivada de la derivada